When the days are cold and the cards are all folding the saints, we see our all made of gold when you dream... ...connera por día casi un kilo de residuos, un poco más en la ciudad de Buenos Aires y un poco menos emisiones. Esto significa un total de 12.325.000 toneladas al año. El Buenos Aires, con 4.268.000 toneladas y la que menos genera es Tierra del Fuego, con 26.000 toneladas al año. Muchos de estos residuos, como el papel, cartón, vidrio, metales, plásticos y residuos orgánicos, son reciclables y tienen valor económico. A pesar de ello, un bajo porcentaje de la basura se recicla y una gran parte termina en basurales a cielo abierto o en sitios sin los controles adecuados. Actualmente, se estima que solo la mitad de los residuos se dispone de manera aceptable. Una buena gestión de la basura es necesaria para cuidar el medio ambiente y mejorar la salud de la población. Deber incorporar la construcción de plantas de separación, rellenos sanitarios adecuados y propuestas para minimizar los residuos. Clausura de basurales existentes, campañas de sensibilización y educación y programas de inclusión social de los recuperadores informales. It's where my demons hide, it's where my demons hide.